Fui de ti Las me sacaste Porque yo nunca quería Salir de tu corazón Pero me cogiste odio Y a la calle me tiraste Me dejaste abandonado Sin dinero y sin amor Yo seguí por mi camino Y tú seguiste con otro Hoy después de mucho tiempo Nos volvemos a encontrar Hoy me dices que me quieres Pero tarde lo pensaste Porque a ti ya no te quiero Y te puedo perdonar Mucho tiempo yo viví Pidiéndote una limosna No limosna de dinero Si no limosna de amor Y no me tuviste lástima Ni me ofreciste cariño Al contrario Al contrario Te reías De mi pobre corazón Yo seguí Por mi camino Por mi camino Y tú seguiste con otro Y tú seguiste con otro Te puedo perdonar Te puedo perdonar